Buenas tardes para todas y todos. Un saludo especial a todas las personas, a las instituciones asistentes en este importante evento. Como representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor para mí acompañar esta conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Agradezco de manera muy especial la invitación realizada por las integrantes de la Fundación Giovanni Quevedo Lazos de Vida, a quienes les ratifico nuestro profundo reconocimiento y nuestra profunda solidaridad en su incansable labor y esfuerzo por la búsqueda y entrega digna de las personas desaparecidas forzadamente en el Casanare. Su dignidad, su valentía y arduo trabajo merecen no solo nuestro mayor respeto y admiración, sino que nos convocan a que sigamos sumando y articulando esfuerzos para encontrar todas las personas desaparecidas. La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es una ocasión para dignificar la memoria y reivindicar los proyectos de vida de las personas desaparecidas, así como para reconocer las acciones de exigibilidad de sus derechos emprendidas por sus familias y por las organizaciones acompañantes. Asimismo, es una oportunidad para que las autoridades públicas ratifiquen en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano su compromiso indeclinable de garantizar el derecho de las familias a saber el paradero de sus seres queridos y de apoyar y acompañar su labor de búsqueda. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de extrema gravedad que atenta contra la dignidad humana y constituye en sí misma la negación de la existencia de la persona. La angustia y la sensación de inseguridad permanente derivadas de la incertidumbre sobre el paradero de una persona impactan no solo a su familia, a los más cercanos, sino que afecta a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Por esta razón, los Estados deben prevenir las desapariciones forzadas y en caso de su ocurrencia deben adoptar todas las medidas necesarias para determinar la suerte de la persona desaparecida e investigar con debida diligencia las circunstancias en que ocurrió esta violación de derechos humanos. La observancia de los anteriores deberes resulta de gran importancia en el Casanare, departamento que integra una de las 15 subregiones del país que registran los niveles más críticos de desaparición forzada en el periodo comprendido entre 1970 y el 2015. Para el 2020, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 4.293 personas del departamento se encontraban incluidas como víctimas de desaparición forzada en el Registro Único de Víctimas. Durante los años 2002 y 2004, en el Casanare, se incrementó la desaparición forzada. Dicho periodo fue caracterizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como parte del momento en que esta grave violación de derechos humanos se agudizó en el país como resultado del escalamiento de las acciones violentas perpetradas por los grupos armados ilegales para el control social y territorial durante el conflicto armado. La magnitud y el impacto de la desaparición forzada en el Casanare requiere que la búsqueda de las personas desaparecidas se rija por una política pública integral, visible y coherente, que promueva la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado desde un enfoque territorial y se materialice en la adopción de medidas orientadas primero a la búsqueda y a la localización de las personas desaparecidas y en caso de fallecimiento a la restitución digna de sus restos. Segundo, al esclarecimiento de las desapariciones ocurridas y tercero, a la garantía de un entorno seguro que facilite la implementación de las medidas para el hallazgo de personas desaparecidas, incluyendo la protección de víctimas y familiares. La participación efectiva de las víctimas en todas las fases del proceso de búsqueda, ya sea este judicial o extrajudicial, es un elemento indispensable. La garantía de este derecho es necesaria para que cada una de las acciones adoptadas pueda tener un carácter reparador y supone por un lado el reconocimiento de la experiencia y los aportes de los familiares en el proceso de búsqueda y por otro lado la garantía de su derecho al acceso a la información sobre las acciones realizadas y los avances y los resultados de la búsqueda y de la investigación. La oficina reconoce y valora que en el departamento de Casanare se haya instalado la mesa departamental de trabajo para la prevención, para la asistencia y atención a víctimas de desaparición forzada. También valoramos la participación en este evento de la gobernación y las alcaldías y personerías de 19 municipios del departamento con el propósito de reflexionar conjuntamente sobre la implementación de acciones para la búsqueda de las personas desaparecidas. La cooperación entre las autoridades públicas y la adopción de acciones articuladas es esencial para la búsqueda de las personas desaparecidas y para que esto sea efectiva, exhaustiva y expedita. El reconocimiento de la gravedad y de los impactos de la desaparición forzada en Colombia y en el Casanare en particular debe incentivar a la sociedad en la toma de conciencia sobre las dinámicas violentas que se produjeron y fueron exacerbadas por el conflicto armado y que lamentablemente persisten aún. El reconocimiento de las víctimas y sus familiares y la realización de acciones para la atención y prevención de las desapariciones es necesaria. Asimismo, el reconocimiento a la incansable labor de las familias de las personas desaparecidas y sus acciones para la consolidación de la paz y la democracia. La oficina ratifica su compromiso de continuar apoyando las iniciativas organizativas que propendan por la exegibilidad de derechos y reiteramos nuestro compromiso de acompañar técnicamente a los familiares, a las organizaciones y a las instituciones competentes para la búsqueda de personas desaparecidas. Muchísimas gracias.